Bueno la ultima isla no es tan compleja, aunque los mundos ya pueden ser pesaditos, hay algunos que son dificiles, entonces una ruta importante es esta, aqui hay un bonus de nitro, para conseguirlo hay que coger esto, aqui tambien nos dan de una vez gema directa, no hay necesidad de coger rutas o gemas especiales, listo, los mundos ya no son tan largos como los otros, ni tienen tanta dificultad, aunque pues siempre lo pueden enredar uno un poquito. Esa vía la pueden coger si quieren. ¡Ah! 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 Aquí llega el bonus de Nitro Creo que acá es el bonus más difícil que hay de todos Porque es rompiendo cajas Bueno, acá hayamos uno de los bonus más difíciles Hay que apretar mucha nalga Es puro saltos de cajas Esto ya falta Listo, lo logramos Y ya se fue a Nitro's Brío Bueno, ya habiendo logrado el bonus De la maquinaria pesada Viendo que es uno de los bonus más difíciles que hay Pues ahora nos dedicamos a completar el Nial Ya prácticamente lo acabamos Listo Grabamos Grabamos, obviamente Y llegamos a Cortex Power Listo Bueno, entonces ahora llegamos a Cortex Power En Cortex Power No vamos a dar mucha vuelta Ya que necesitamos gema Entonces como no la tenemos Obviamente es uno de los bonus Que se deja para el final Entonces más bien aprovechen bien los movimientos Y el tiempo Y todo Y las Las Ucabucas Acá creo que se quema con ese tubo de arriba Ay, no me doy el tiempo Eso si es obligatorio hacerlo Para poder pasar el nivel Con cuidado Con cuidado esta zona Bueno, ya casi hemos acabado el nivel Y teóricamente ya acabamos Bueno, aquí todavía no me voy a arriesgar a coger las cajitas Para varias razones Más bien, terminamos el nivel Muchas cajas, obviamente Bueno, entonces acá se viene una gema muy importante Listo Bueno, entonces acá se viene una de las gemas más importantes Ya que es una de las gemas especiales Creo que el amarillo o el azul Entonces para que le metan bastante ganas al nivel Ah, que me caiga Bueno, entonces estos niveles Ya como ven Nos van acercando a Cortex Ya son mucha más tecnología Ya son más cosas Los niveles en sí no son tan difíciles Lo que los complica es la exactitud de los altos Pero en cuanto a enemigos y cosas difíciles Realmente no hay Vamos muy bien Vamos muy bien por ahora Pero como les dije Los bonos siempre se van poniendo cada vez más difíciles Aunque esos son como entrenamientos para los bonos de Nitro Listo No, 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 no Con paciencia estas partes Con paciencia estas partes Siempre miren bien Antes de saltar Porque aquí hay muchas Por la oscuridad O no se ven bien algunas cajas O alquilisto Una parada que ya estamos finalizando el nivel Sí Esta es la parte final Con cuidado Con cuidado Muy bien Entonces acá una gema especial nuevamente Ya tenemos la verde Y creo que esta es la amarilla Sí, amarillo Bueno, acá hay otra gema importante Bueno, no vamos a perder tiempo en esto Mucho cuidado con este nivel Es un nivel traicionero Así que tengan Sean rápidos Y no se confíen Listo Bien, vamos a perder tiempo en esto Espero con estas cositas Ay, 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 me alcanzo a coger Ay, 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 me alcanzo a coger Ay, estamos en el final Listo, logramos Perfecto Sería la gema azul Ya quedamos con esta pinstripe Ay, 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 me alcanzo a coger Ay, 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 me alcanzo a coger